La primera entrega de certificados, 140 certificados analíticos que se entregaron. La verdad, muy, muy contentos con las organizaciones. Aquí el intendente que nos acompaña, la gente de educación que nos ha acompañado en este tiempo. Estos tres años de programa ya que nos llevaron a este punto. ¿Cuántos egresados este año? Este año un total de 1.500 egresados. Esta es la primera tanda, que es de julio, y en diciembre se recibieron unos 1.300. Está teniendo un crecimiento exponencial el programa, aquí en Moreno por lo menos. Sí, en Moreno y en cuatro distritos más. En Moreno empezamos con una matrícula de 450 en el 2011, y hoy estamos teniendo una matrícula de 12.000 estudiantes en el territorio. El intendente parecía increíble hace unos años que esto se pudiera dar. Sí, realmente es una herramienta extraordinaria que ha puesto el gobierno nacional, la Dirección General de Escuelas de la provincia, todos impulsando las organizaciones, trabajando para que se pueda hacer. Y es la oportunidad para miles de personas de Moreno que guardan en su corazón por ahí las ganas de poder terminar los estudios y que ahora ven que es posible, aún para aquellos que trabajan, que tienen obligaciones, que tienen una familia a cargo, encuentran el rato para ir a estudiar, y se ven el impulso. Y muchos ya están inscriptos en terciarios o en la universidad, con muchas ganas de seguir estudiando. Creo que es una sociedad que quiere progresar y realmente nos llena de satisfacción. 12.000 adultos inscriptos en este programa es una cosa, es realmente un número muy importante. Y lo que le compete a usted, que bien decían a ir, unos 60 empleados municipales también. Sí, los empleados municipales es una muestra, digamos, el título es premiado, es aquel que se capacita, tiene por ahí un ingreso un poquito mayor, y lo queremos seguir eso, digamos, profundizando. El próximo año las diferencias entre aquellos que se capacitan, premiar el esfuerzo de los que quieren progresar y capacitarse. Así que, está muy bien. ¿Y se da la continuidad a través de la universidad? La universidad en Moreno, bueno, tiene esa alegría, ¿no?, de estar cerca de la gente y de facilitarle a aquellos que quieran estudiar la proximidad. Y eso es la muestra de los 3.700 alumnos que tiene durante este año la universidad, se suman más de 3.000 que se han inscrito para el año que viene. Así que, ese crecimiento va a ser exponencial, pensamos, que va a llegar muy rápidamente a 10.000, 15.000 alumnos en un par de años. Y eso está contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, que le ha dado los fondos para construir todas las aulas que necesita en ese crecimiento. Así que estamos inmensamente contentos. Me imagino que desde el área que le compete, lograr que se cambie el paradigma con respecto a la estructura de la educación, que a veces está demasiado estructurada, es muy difícil. Deben haber luchado mucho también. Esto lleva la educación al barrio. Como decía Nair, son organizaciones barriales que reciben a los estudiantes, que reciben a los docentes, y que prácticamente el estudiante tiene a la vuelta de la casa la posibilidad de completar sus estudios, cosa que no había podido hacer en su momento por cuestiones laborales o porque en su momento tuvieron que dejar de estudiar para atender otras situaciones familiares. Esto es un plan nacional. Hay 25.000 egresados durante el mes de diciembre. Y llega en este momento, estamos con 160.000 estudiantes en toda la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a los egresados, son 66 distritos, donde se egresan ahora en diciembre, y creemos que el año que viene vamos a estar en algo así como 50.000 egresados. Es decir, y Moreno, evidentemente, dadas las estadísticas, es una piedra importante dentro de esta estructura. Por supuesto. Es uno de los distritos con mayor caudal de estudiantes inscriptos ahora. Y yo creo que con esta entrega de títulos va a ser mucho más importante el año que viene por una cuestión del aviso boca a boca de la gente que se anime a estudiar y a terminar sus estudios. Hay que aclarar que los títulos son oficiales. Títulos, por supuesto, que oficiales. Son entregados por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, avalados por la Ministra de Educación en este caso, a través de su dirección de adultos, que es la que hace efectivo el título.